Arte I Tres No 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 A tu mamá Si Ojo Peduki Que pego que precision ese wey el del como regilete vale ahora puede ser el nivel voy a perforarle lo que digo 1,2,3,4,5 6,8,4 dos males cranked 0 1 1 0 N Oh, me ha matado ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Enemy ZATCOM spotted. ZATCOM ready. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, ya está! ¡Verdad, ya está! ¡Daradad, ya está! ¿Túas has hecho yo a mi dog? ¡Nos vemos! ¡Trancamos! ¡Gracias! ¡Oh no! ¿Qué fue? Asi tuve de primer porque su... Pinche escalada ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! El aviento es pinche C4, pero vatos se mueven ¿Cuál es el arma? ¡Oh, Dios mío! ¡Pasadote! ¡Ah, sí, AR, mierda, no sé qué! ¡Oh, Dios mío, voy a quedar para siempre! I think I just got cussed out in Spanish. I'm not sure. ¡Andale, pon la pinche privada mentirosa! I'm a bichin privada? What? What? Huh? Huh? I guess they don't speak no English. Especially after they get they ass whooped. They don't understand nothing that's coming out of my mouth. But fuck it. At least I'm live on Twitch. Bitch.